Es lamentable que se trate de cerrar de espacios por ambiciones o políticas como en la situación que atraviesa Canal 12 ante el embargo de la DGI, dijo el politólogo Marvin Gómez. En lo personal, yo me solidarizo con la empresa Nica Visión, ya que ha sido un medio que nos ha informado y nos ha expresado en sus diferentes noticieros y programas el profesionalismo y la verdad, que es lo que se debe de defender en el periodismo nacional. Yo lamento que se trate de cerrar espacios por ambiciones políticas y se deje por clausurado un medio que lo que ha sido es defensor de la democracia por asuntos meramente políticos que atentan contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión y contra los derechos que tenemos todos los nicaragüenses de informarnos. Mi solidaridad con el canal y la familia, que es muy importante que estos espacios se respeten y que en Nicaragua se restablezcan los derechos humanos y que la libertad de expresión. Gómez afirma que el Canal 12 se ha caracterizado por ser un canal independiente. Que esta ventana de este canal no sea cerrada, porque es cerrarle y ponerle un bozal al pueblo. Por ejemplo, siempre se ha caracterizado el Canal 12 por ser un canal independiente y manejar la noticia profesionalmente. Es importante en la construcción de las instituciones en Nicaragua poder tener la libertad de expresión, la libertad de empresa, en esta empresa que lo que ha hecho es hacer su trabajo muy profesionalmente. Noticias 12, Darlen Tellez.